Hola, yo soy Teru, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a tratar el tema de la clavada. Como quizás hayas visto, si no, te lo dejo por ahí, te di las herramientas de cómo aprovechar una clavada, que tenemos cinco opciones. Pero vamos a ver un ejemplo para entender esto un poquito más y también ver la parte defensiva y cómo actuar de tal manera que si sabes cómo te van a atacar, puedes defenderte. Y si sabes cómo defenderte, puedes atacar y ver esa dinámica, en este caso con el tema de la clavada. Así que vamos a aprovechar para atacar y defender siempre que se pueda. Vamos para allá. En esta posición, claramente, tenemos un final. A nivel material estamos iguales, a pesar de que el blanco tiene unos peoncitos que demuestran que no es la mejor estructura. Nosotros tenemos como negras una estructura un poco más sana. Pero adicionalmente tenemos un alfín luchando contra un caballo y las torrecitas. En esta posición tenemos una clavada sobre el caballo, ya que la torre está en el aire. Tenemos cinco opciones para aprovechar... Tenemos cinco opciones para aprovechar de esta clavada y de cualquiera. Podemos agregar más atacantes, podemos aprovechar quien no defiende bien, podemos aprovechar quien no controla bien, podemos generar una clavada en cruz y podemos reemplazar la pieza por otra. En este caso, puede ser reemplazarlo por el defensor para crear una clavada nueva. Ahora, como puedes observar, reemplazar no funciona mucho, ya lo podemos descartar, porque si lo hacemos no tenemos como generar una clavada nueva y nos estamos quedando sin piezas. Así que esa no funciona. Ese caballito no defiende algo, más bien nos está atacando el peón. No defiende algo que podamos capturar ni aprovechar. Tampoco controla casillas que podamos realmente aprovechar, porque tenemos muy pocas piezas. Pero está en casillas negras. No podemos generar una clavada en cruz para descartar esa última, pero como está en casillas negras podemos buscar agregarle más atacantes. Así que directamente vemos qué posibilidades tenemos para agregarle atacantes a ese caballito. Nosotros tenemos un alfil. Una manera sencilla es, ya sabiendo a dónde queremos llegar, vemos las dos direcciones que normalmente una pieza a larga distancia o cualquier pieza incluido los caballos, tienen dos caminos para llegar al mismo sitio. En este caso podemos llegar a 7 por B8 o por esta diagonal. Así que si colocas el alfil en alguna de esas dos, atacarás el caballo. Así de siempre. ¿Recuerdan? Eso siempre va a ayudar a la hora de las jugadas candidatas de que si encuentres un camino, hay probablemente otro camino. En el caso de los caballos, si están en una banda es un poco más difícil, pero normalmente es así. Para llegar a B8 tenemos la posibilidad de ir por D6 y para llegar a C5 tenemos la posibilidad de avanzar y llegar a C5. Así que la pregunta es, ¿podrá el blanco defenderse teniendo dos tiempos nada más? Esa es la pregunta del millón. ¿Tendrá tiempo para llegar a la defensa? Si por ejemplo hacemos alfil D6, ya en la siguiente estamos ganando material. Una cosa importante es entender por qué la clavada funciona si te quieres defender. Si tú conoces bien la amenaza, el por qué funciona, qué hace, qué funcione, puedes solucionarlo. ¿Por qué funciona la clavada? Básicamente porque la torre está indefensa. Si esta torre estuviese defendida, por ejemplo un rey en B1, que claramente no va a llegar ahí tan rápido, el caballo podría comer en B5 y no pasa nada. La torre tranquilamente puede decir, la puedo defender con el peón y si me amenazan, bueno, ya puedo movilizarla. Ahora, incluso el caballo está defendiendo la casilla de A3 y ya no está clavado porque la torre está defendida. Hemos solucionado el problema original, lo que hace que funcione la amenaza. Debido a esto, luego de torre A3 ya no funciona ser alfil B8, así que ¿qué podemos hacer? Bueno, hemos descubierto que la torre ya está defendida por lo que no funciona. Ah, hemos encontrado otra vez el problema, hay que darle solución. Podemos hacer B4 y decirle, muévete a un lugar en donde no esté defendido para que otra vez se reactive la clavada. Teniéndose en cuenta, esta torre a dónde puede moverse para intentar solucionar el problema que tiene. Tiene que ir a una casilla en donde el caballo pueda moverse para defender a la torre y de esa manera que tenga el caballo en libertad de movilidad y solucione el problema de la torre. Esa casilla es A5 porque desde ahí podemos ir a caballo C6 y defenderla. Así que este es un truco que puedes utilizar a la hora de solucionar este tipo de problemas con las clavadas y tener en cuenta dónde puede moverse esa pieza que mantenga la defensa y solucione la causa de la clavada. Obviamente esto influye mucho qué material es el que tienes, porque si tienes una dama y te va a comer en una torre, no funciona este tipo de dinámicas de defensa. ¿Vuelven ningún problema? Bueno, si nosotros hacemos alfil B8, nos van a comer, pero él ya lo sabe, así que se va a mover y tranquilamente defiende y volvemos a tener el mismo inconveniente. Incluso nos crea un ataque doble. Así que no funciona, no es tan funcional a menos que quieres llegar a un final cambiando todas las piezas. Por ello, volvemos a preguntarle, ya teniendo en cuenta, fíjate qué casillas tiene él para mover el caballito y defender la torre. Por el momento solo tiene esta, porque a 3 ya la estamos ocupando con el peón. Así que volvemos a preguntarle, ¿qué quiere hacer? Si la torre se mueve a otro lado, tranquilamente hacemos alfil B8, estamos atacando al caballo, si se mueve ya la torre queda ahí, pues en el aire y podemos ganar material. Y si no se mueve, no tiene forma de agregarle más defensores. Así que básicamente ganaríamos un material. Claro, hay que tener en cuenta y ser conscientes de que hay unas amenazas de mate y comes con alfil. Bien, ojo, que si te vuelven a clavar, es verdad que no vas a poder moverte por un tiempo, pero tranquilamente llevas al rey a B7, defiendes tu alfil y liberas a tu torre y ya está. Tienes pisa de más y ganarías el final. Es un poco lento la defensa, pero existe y con pisa de más no nos podemos quejar por hacer unas cuantas jugadas. Ahora, luego del alfil C7, ¿no tendrá otra posibilidad? La verdad es que no, porque ya le quitamos a 3, le quitamos a esta y el caballo solo tiene estas dos posibilidades en las que no llega a controlar otras casillas de la columna. Así que, mira que alfil D6 ya estamos determinando que esta parece ser la mejor continuación porque estamos ganando un caballito. Es verdad que puede ser a cambio de unos peoncitos, pero sigue siendo una pieza de más. Aunque nos coman unos cuantos peones, podremos buscar ganar el final. Obviamente, hay que tener cuidado y no buscar que se coman todos los peones y quedar perdidos. Eso sí. ¿Qué pasa con la otra opción? Con la opción que teníamos al principio de colocar el alfil en C5. ¿Será igual de funcional? Si nosotros hacemos C5, ya estamos amenazando a hacer un alfil en C5, volviendo a ganar material. No tiene torre A3 porque el alfil lo está controlando. Ya le quitamos esta posibilidad, pero ¿qué pasa con esta posibilidad? Aquí es diferente porque nos amenazan a hacer un caballo en C6 para defender la torre. Si nosotros buscamos hacer lo mismo de presionar a que se mueva alguna parte, puede tranquilamente comer en B5 y el problema es que la torre está sobrecargada de defensa, pero nos amenazan también el alfil. Si comemos, no va a ser mate porque el alfil puede regresar, pero si vamos a perder el alfil, no estamos ganando material y a su vez estamos perdiendo la torre. Por eso es que es importante, a pesar de que tengas varias opciones, que se ajusten a las herramientas que tengas para aprovecharte de algo, no significa que funcione. Eso lo determina el cálculo y realmente las posibilidades de la posición. Así que la idea del alfil en C5 no funciona debido a que aquí la defensa sí se vuelve efectiva. Alfil de C6, como ya vimos, ya gana. Entonces, ¿qué podemos ver? Que al tener las herramientas de cómo aprovechar algo es mucho más fácil, qué tipo de jugadas buscas, y ahí tienes tus jugadas candidatas para ver si puedes aprovechar eso. Si ninguna funciona, bueno, no puedes aprovecharte de eso por el momento. Otra cosa es que si tú entiendes también las amenazas que te vayan a hacer, es mucho más fácil encontrar las soluciones entendiendo el origen de la idea, de que se aprovecha, qué hace que funcione, quién hace que eso funcione, ayuda a buscar solucionar esos problemas y eso nos da jugadas candidatas de defensa. Por eso es que te digo que mientras uno aprende defensa, tienes que aprender ataque también y todo se va combinando, porque no puede haber una sin la otra. Así que espero que te haya gustado este ejemplo, que hayas entendido un poquito más sobre la clavada, cómo defenderte también en este tipo de amenazas. Ok, el blanco no le funcionó, pero puede que en tus posiciones sí. Así que tenlas en cuenta, espero que te haya gustado, nos vemos en un próximo video y si es así, dale me gusta, recuerda suscribirte para dar más contenido. Nos vemos pronto. Hasta luego, chao. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Chao, 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 chao. Chao, chao. Chao.